¿Cómo están amigos de AutoTV? Hoy día voy a hacer una prueba de manejo, pero ustedes se podrán imaginar la cantidad de pruebas de manejo que he hecho en 40 años, pero ahora les quiero mostrar una prueba de manejo sorprendente. Este es mi auto, el Kia Niro, el primer híbrido de la casa coreana Kia. Y vamos a hacer una prueba que les va a sorprender, sobre todo en cuanto a consumo y el costo operativo. Es realmente impresionante. Vamos entonces con la prueba del Kia Niro. El origen del Niro es del 2013, cuando fue presentado en el Salón de Frankfurt como prototipo. Tres años después, la versión de producción quedó lista y en el 2017 llegó a los salones de ventas a nivel internacional. El proceso duró un poco más de lo normal, principalmente porque el Niro es el primer vehículo de Kia pensado y concebido para movilidad híbrida y eléctrica. Las dudas sobre este modelo se despejaron de inmediato porque al momento de su estreno registró su nombre en los récords Guinness como el vehículo híbrido que obtuvo el menor consumo de combustible. Bueno, acá estamos frente a todo el equipamiento que trae el Kia Niro. Tiene una gran pantalla, tiene todos los modos para manejar. Una cosa que he descubierto yo, que el climatizador, acá tiene un botón que dice Driver Only. Si aprietas el Driver On cuando está funcionando el climatizador, consume menos combustible. Clásico que dicen, cuando prendes el aire consume más combustible. Bueno, este auto, aparte del ahorro de casi 80 kilómetros por galón, si le aprietas esto sigue igual, no va a consumir más. Y después vemos el tablero, por supuesto, todo electrónico. La posición para manejar el timón, el agarre, es como un carro deportivo de los que tanto he manejado. Si ustedes prestan el control de tracción, cómo camina, no es una 4x4, pero cómo camina con el control de tracción en barro. No se resbala, lo he probado yo. Después tiene un botón que si algún día te quedara sin la batería, lo tocas nomás, se carga toda la batería nuevamente. Nunca te vas a quedar botado por batería. La unidad de potencia del Kia Niro consiste en un motor de combustión de 1.6 litros normalmente aspirado con inyección directa que trabaja en conjunto con otro impulsor eléctrico. Parte de la energía la obtiene desde baterías de ion de litio instaladas en el piso del vehículo. Estas se recargan con el mismo motor de combustión a través de la energía cinética recuperada de los frenos. La potencia combinada de ambos motores es de 139 HP y pasa a través de una caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades con tracción delantera. Más allá de su interesante nivel de performance y avanzada tecnología, la combinación mecánica de Niro destaca por su bajo nivel de consumo. La propia marca estima que supera los 75 kilómetros por galón. Ahora vamos a probarla. Bueno, no se siente nada. Está funcionando el motor eléctrico nada más. Y yo le he puesto en mi pantalla que salga, debido a los huecos de lima, la presión de los neumáticos. Porque ahí me marca si se me está bajando una para poder llegar al grifo. Es una ayuda muy buena. Miren, un rompe muelles, ¿ah? ¿Cómo lo pasa? Miren esa suavidad. Realmente, la suspensión, no la amortiguación, como ustedes quieran, 10 puntos. El ruido es tan hermética, esta de SUV, de Kia, que no se escucha nada afuera. Los viajes en el Kia Niro son muy placenteros, pero muy placenteros. Me gustaría haber hecho esta prueba en una autopista, en una carretera, en el autódromo de la Chutana, pero andando, no parado en cero, pero andando. Y lo pone usted en Sport. Lo pones en Sport, aceleras a fondo, andando, y te mete una patada como un carro deportivo. ¡Ah! Esta es la aceleración. Ya se imagina si lo pongo en Sport. Y lo hemos probado, llenando el tanque, y nos da cerca de 80 kilómetros por galón. Y este carro es anti-taller. ¿No qué digo anti-taller? Porque, primero, el servicio acaba 15.000 kilómetros. Y casi no consume. No tiene correas, no tiene alternador. Ustedes tienen que hacerse la ecuación, no más. ¿Cuánto me ahorro cada tanque que lleno, si me da 80 kilómetros por galón? Trae 11 galones y medio, creo, cerca de 12. ¿Cuánto me ahorro cada 15.000 kilómetros de servicio y casi nada de repuestos? Entonces, tienen que darse cuenta. Porque este carro vale 33.000 dólares, pero, ustedes dirán, es un precio muy elevado. Pero es que es una alta tecnología la que está moviendo en este carro. Otro punto a resaltar sobre el servicio es el ahorro en los frenos. Porque al usar el freno regenerativo del motor, el uso de las pastillas y discos es mucho menor. Y esto alarga el cambio de estos elementos casi cuatro veces menos que un carro sin estos sistemas. Incluso, se puede prepagar los mantenimientos a través del programa Kia Full Service. Con lo cual, no hace más que seguir ahorrando. En cuanto a la seguridad, Niro tiene un completo paquete de 7 airbags que incluye frontales, laterales, de cortina y para las rodillas. El sistema de frenos es de discos para las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado, asistencia de frenado en pendientes y freno de mano electrónico. Después de andar yo más de 100 días a bordo de Miniro, destaco tres atributos principales. El primero es el bajo costo operativo gracias al motor eléctrico y al intervalo de servicios de 15.000 kilómetros. Lo segundo es el confort por su excelente suspensión y del bien y sonorizado habitáculo. Y finalmente, no menos importante, su buen nivel de equipamiento, especialmente en cuanto a seguridad. Por esto, el Kia Niro se coloca a la vanguardia de nuestro mercado automotriz y es una de las compras más racionales que se pueden hacer. Definitivamente, este es el futuro del automóvil y nosotros ya lo tenemos aquí. Bueno amigos, eso fue todo. Desde ahora en adelante ustedes saben, mi Kia Niro y yo inseparables. Hasta la próxima.